Y por último, se logró, como decía al principio, que se aprobara el Tratado de Libre Comercio. Esto nos va a ayudar mucho. Va a entrar en vigor el día primero de julio, muy a tiempo, porque esto va a significar reactivar la economía pronto. Nada más pensemos que las empresas maquiladoras que se dedican a la exportación ocupan a tres millones de trabajadores mexicanos. Nada más la industria automotriz y la industria de autopartes, que está integrada con la economía de Estados Unidos, un millón de empleos. Entonces, con lo del Tratado, todo esto se va a potenciar. Más inversión, más empleos, más bienestar. Y desde luego, más crecimiento económico. Con el Tratado y con las acciones que estamos llevando a cabo para apoyar la economía familiar, vamos a frenar a detener la caída de la economía. Todo esto que se ha producido, se ha generado por la pandemia del coronavirus. Sí, va a caer la economía, pero vamos rápido a mejorar la situación económica. Es decir, va a haber rápido un retorno a la normalidad económica, sobre todo al bienestar, que es lo que más nos importa. A que seamos todos felices.